Ah, señorita. Ha sido usted muy amable. Permíteme, pero creo que debo presentarme. Soy David Foster. Encantada. Si no le importa, quiere tomar algo conmigo. Tiene que excusarme por molestarla, pero tengo una gran curiosidad. Quería hablar con usted. ¿Es usted americano? Sí, de los Estados Unidos. Solo unos días aquí, muy pocos días. Estoy aquí únicamente para un congreso médico. Soy médico. No sé cómo expresarme. Para mí es un poco violento. Quiero estar con usted, pero no sé cómo decir. ¿Se parece usted mucho a su madre? ¿Mi madre? ¿La conoce usted? La conocí. Hace mucho tiempo. ¿Cuándo la conoció? Trabajamos juntos durante la guerra. ¿Ella era enfermera? Sí. Fue todo el tiempo mi ayudante. Fue todo el tiempo. Fue todo el tiempo.